Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a filtrar mientras se escribe en Excel bien yo acá tengo miren esta pequeña tablita y también el ejercicio ya está funcionando vamos a ver qué es lo que hace miren este ejercicio y luego pasamos a desarrollarlo paso a paso así de simple por ejemplo si yo quisiera filtrar por apellido entonces pongo por acá por ejemplo por voy a ver qué apellidos comienzan con bur presiono enter y miren acá tengo un apellido Burgos no si lo eliminó automáticamente también la tablita me vuelve a aparecer a ver vamos a ver qué apellidos comienzan con la C presiono enter y tenemos Carmona Cortés Carmona no así sucesivamente eliminó y vuelve a aparecer todo lo que yo escriba miren automáticamente me filtra por ejemplo en nombre quiero saber cuántos Jorge hay miren escribo la palabra Jorge presiono enter y solamente tenemos dos Jorge no voy a eliminar lo mismo pasa acá si pongo por ejemplo quiero saber cuántas personas tienen 18 años presiono enter y automáticamente miren el filtro se crea de manera directa no eliminó y nuevamente vuelve a aparecer todo quiero saber cuántas personas tienen 20 años escribo el 20 enter y miren acá también tengo todas las personas de 20 años si quisiera saber los mayores a 20 miren pongo el signo mayor acá fíjense el signo mayor y presiono 20 enter y me aparecen miren las edades todas las edades que son mayor a 20 no así funciona esto lo mismo voy a eliminar acá para que me filtre todo facultad por ejemplo voy a poner admin los que comienzan con admin que vendría a ser administración presiono enter y fíjense lo mismo ok lo mismo exactamente lo mismo también podemos combinar dos filtros por ejemplo que tenga 20 años y que sea administrador entonces acá pongo el número 20 presiono enter y fíjense que solamente existen dos personas de edad de 20 años y de la facultad de administración también podemos filtrar miren podemos crear tres filtros cuatro filtros cinco seis el número de filtros simultáneamente que ustedes quieran voy a eliminar a ver a ver perdón voy a eliminar esto eliminó y el salario lo mismo miren exactamente lo mismo quiero saber de repente los que tienen mayor salario de 300 en este caso 320 mil me parece 1 2 3 4 5 presiono enter presiono enter miren acá lo tenemos en realidad a ver cuántas cifras tenemos 1 2 3 4 5 6 es 3 millones 200 mil no miren el salario mayor a 3 millones 200 mil presiono enter y acá ya me filtro esto es lo que nosotros vamos a crear el día de hoy lo podemos hacer también con un botoncito eso ya depende de ustedes bien yo voy a cerrar esto voy a cerrar esto miren por acá tengo el ejercicio para practicar a ver lo voy a dar guardar y acá miren con esta tablita nosotros vamos a practicar ok si quieres descargar esa tabla para que no estés buscando otros datos puedes dirigirte a la descripción de este mismo vídeo y ahí vas a encontrar esa tablita para que tú puedas practicar bien para que puedas practicar lo primero que hacemos miren es ir archivo acá pestaña archivo guardar como examinar y yo miren lo voy a guardar en escritorio ustedes pueden guardar en cualquier parte de su disco duro en cualquier parte de su pc pero acá en tipo fíjense acá en tipo damos un clic y le vamos a dar libro de excel habilitado para macros ok libro de excel habilitado para macros damos un clic y le guardamos en la ubicación que ustedes desean no le damos de guardar y ahora sí vamos a utilizar una pequeña macro que en realidad te va a generar automáticamente excel con la grabadora de macros así que no vamos a ver nada de códigos y ahora sí comencemos una vez que ya está habilitado para macros y yo voy a a ver a ver vamos acá a insertar más filas para poner acá los filtros clic derecho insertar clic derecho insertar creo que acá está bien miren lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a hacer ahora es copiar los encabezados copiamos los encabezados clic derecho copiar y lo pegamos bien lo pegamos acá en donde van y los filtros no clic derecho pegado especial y le damos en valores ahí lo tenemos ok el único requisito acá es que este criterio miren apellido tiene que ser igual en la escritura a este a este encabezado no porque va a comparar el apellido o sea esta palabra lo va a comparar con el encabezado ok para que para que pueda realizar el criterio si tú pones acá apellidos y ya entonces va a ser diferente y el filtro no te va a funcionar ok así que el único requisito que estos dos sean totalmente iguales en la escritura en la escritura voy a seleccionar todo miren le voy a pintar le voy a poner por acá sus bordes pongo sus bordes puedo agrandarlo un poquito más porque acaban hasta mis filtros y lo cambiamos de color miren el color que ustedes desean no este podría ser ahí está negrito ven podemos quitar los bordes también si les incomoda acá también nos vamos a vista y quitamos las líneas de cuadrícula ok los bordes de las de las celdas líneas de cuadrícula se llama un clic acá y ya lo quitamos bien ahora sí bien recién nosotros vamos a crear nuestro filtro bien para ello vamos a utilizar la grabadora de macros vamos a ir acá a la pestañita vista un clic pestaña vista y a la derecha superior acá dice macros un clic en macros y le damos en grabar macro vamos a grabar una macro que nos haga todo el filtro de manera automática damos un clic en grabar macro les va a saltar esta pequeña ventana que estamos observando y le vamos a poner un nombre a nuestra macro cualquier nombre el nombre que se te ocurra pero que se puede recordar no yo voy a poner búsqueda búsqueda no se búsqueda no más me parece suficiente búsqueda ok le doy en aceptar y todo lo que tú hagas ahora la macro ya te va a grabar ok así que ten mucho cuidado no des ningún clic por ahí ven lo primero que vamos a hacer es dar un clic acá pestaña datos bien pestaña datos un clic pestaña datos y en la parte del centro superior en el grupo de ordenar y filtrar vas a encontrar esta herramienta que dice avanzadas básicamente son opciones de filtrado con criterios así que le damos un clic en avanzadas un clic acá les va a saltar esta ventanita y miren 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 acá lo primero le vamos a dejar en la primera opción que dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar tiene que estar ahí segundo rango de la lista miren acá vamos a seleccionar toda nuestra base de datos toda nuestra tabla lo seleccionamos miren lo seleccionamos toda nuestra tabla en caso que la base de datos va a crecer entonces podríamos arrastrarlo miren podríamos arrastrarlo calculando en realidad más o menos cuántas filas más se supone que podría crecer no calculando también lo puedes modificar luego no hay ningún problema también lo puedes modificar luego no pero como es ese ejemplo entonces solamente seleccionó todos los datos que tenemos bien ya está rango de lista y hasta rango de lista rango de criterios vamos a seleccionar todo toda todas estas dos filas no estas dos filas bien ahí lo tenemos ya seleccionamos las dos filas y prácticamente eso sería todo miren nuevamente rango de lista toda nuestra tabla rango de criterio solamente acá arriba las dos filas donde tenemos los encabezados y las celdas vacías aceptamos y ahora sí luego de aceptar vamos a parar la macro para parar la macro no se olviden pestañita vista y nos vamos a las macros acá donde dicen macros un clic y le damos detener grabación un clic acá hasta el momento ya grabamos nuestra macro que nos va a permitir filtrar ahora nosotros tenemos que llamar esta macro para que recién empiece a funcionar para ello lo podemos hacer de dos maneras uno es escribiendo y dos es con un botón vamos a probar primero con el botón y después lo hacemos escribiendo de manera automática miren vamos a dar un clic acá pestaña insertar formas puedes poner cualquier forma porque lo vas a utilizar como un botón por ejemplo este rectángulos con bordes redondeados no para mí es el favorito selecciono todo miren clic derecho editar texto acá y puedes ponerle un texto que lo identifique no filtrar o búsqueda a ver buscar vamos a darle ok un clic le vamos a agrandar el texto negrita a ver podría ser ahí bien yo lo voy a dejar ahí a ver acá ahí queda ok ahí lo tenemos buscar lo voy a poner por acá y miren ahora sí a este botón o a esta forma que acabamos de insertar le vamos a agregar la macro para que lo llame a la macro le vamos a agregar ok clic derecho y abajito dice haber perdón clic de un clic clic derecho asignar macro ok clic derecho asignar macro y te va a saltar esta ventanita que estamos observando y ahora sí vamos a seleccionar acá miren la macro el nombre que le pusimos es búsqueda y ahí lo tenemos y aceptamos vamos a ver si funciona para lo cual vamos a dar un clic fuera fuera del botón para que ya empiece a funcionar mira un clic fuera y ahora sí fíjense que ya aparece la manito como si fuera un botón no si yo le doy edad 20 le doy en búsqueda miren ya empieza a funcionar ya nos está funcionando nuestro filtro avanzado no eliminó miren eliminó le doy nuevamente en buscar y me vuelve a aparecer todo nombre voy a poner daniela a ver le doy en buscar y fíjense fíjense que solamente existe una daniela lo eliminó buscar otra vez vuelve a filtrar quiero saber los mayores a 18 años acá en edad mayores a 18 años le doy en buscar y fíjense que en la edad me arroja todos los mayores a 18 años tal y como estamos observando bien si lo eliminó le doy buscar nuevamente me aparece entonces no hay ningún problema pero qué pasa si yo quiero escribir qué pasa si yo quiero escribir por ejemplo ponerlo y si presionar enter no hay que me ejecute de manera automática lo podemos hacer de la siguiente manera miren para lo cual vamos a tener que ingresar al código de la macro pero no vamos a modificar nada simplemente vamos a copiar y vamos a pegarlo en un evento bien miren acá clic derecho y le damos en ver código acá en la hojita donde dice ojo a uno clic derecho ver código ver si nunca has visto esta ventanita del visual beige para aplicaciones que es del excel no necesitas saber mucho en realidad es muy simple acá a la izquierda miren acá a la izquierda tenemos microsoft excel objetos en esta carpetita que está abierto y abajo dice módulos vamos a abrir acá en el más módulos en los módulos siempre vas a encontrar a todas las macros ok todas las macros que grabas siempre las vas a encontrar acá en la carpeta módulos le vamos a dar dos veces clic en módulo 12 veces clic y acá a la derecha miren tenemos la macro ok lo único que vamos a copiar es lo que está acá en el centro miren con la macro comienza con la palabra sub sap el nombre de la macro abre un paréntesis y cierra un paréntesis miren este es el inicio ok el nombre de la macro y como termina en en sap ok entonces nosotros no vamos a tocar para nada el sap ni el en sap ok simplemente lo que está acá en el medio lo que ven de color verde son comentarios o sea que no significan nada no simplemente es un comentario para que te orientes acá me dice búsqueda macro o sea la macro se llama búsqueda pero si lo eliminas igual funciona porque es un comentario ok no tiene importancia la única importancia que tiene es que te orienta te comenta nada más entonces copiamos lo que está acá miren vamos a copiar lo que está acá ok clic derecho copiar lo pueden cortar si gustan o simplemente lo pueden copiar o sea es lo mismo copiamos y ahora si lo vamos a pegar acá miren aquí en la carpetita que dice en microsoft excel objetos vamos a ir a hoja 1 hoja 1 dos veces clic dos veces clic y les va a aparecer en blanco acá ok donde dice general miren acá le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar worksheet trabajar en esta hoja worksheet trabajar en esta hoja damos un clic en worksheet y a la derecha miren acá a la derecha están los eventos damos un clic y hay diferentes tipos de eventos ok el que vamos a utilizar es el change o sea cuando note un cambio que se ejecute la macro ok miren vamos a utilizar el change un clic acá y me selecciona automáticamente miren acá y aquí en el centro lo pego control v lo pego miren acá es el código de la macro o sea cada vez que tú escribas que vendría a ser un cambio este código se va a ejecutar lo que tenemos abajo el pri el privado worksheets election change eso no importa también lo podemos eliminar junto con el esa eliminamos adiós y acá tenemos bien esto ya está funcionando cerramos miren quiero verlo pongo 18 presionó enter y todo lo que es 18 quiero saber admin admin presionó enter y tenemos dos filtros miren también filtra si eliminó eliminó miren de manera automática no entonces este fue este botoncito buscar le doy clic derecho y de esa manera con un clic izquierdo ya lo eliminó bien y miren si pongo apellido con ven vamos a ver que hay enter en burgos y ver no eliminó y se ejecuta de manera automática y eso sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responde bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el teotec y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal